Siéntelo No quiero imaginar, imaginarme que no estás A quien podré hablar de amor, a quien y darle muchos besos Que sería de mi, si tu te vas muy lejos A quien podré cantar canciones, a quien No quiero imaginar, mi amor, que no estás Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Mi vida solamente es para ti Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Tu vida solo quiero para mí Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Mi vida solamente es para ti Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Tengo miedo ya de enamorarme Música No quiero imaginar, imaginarme que no estás A quien podré hablar de amor, a quien y darle muchos besos Que sería de mi, si tu te vas muy lejos A quien podré cantar canciones, a quien No quiero imaginar mi amor que no estás Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Mi vida solamente es para ti Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Tu vida solo quiero para mí Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Mi vida solamente es para ti Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Tengo miedo ya de enamorarme Tengo miedo a perder tu amor y quedarme tan solo Tengo miedo a perder la razón por ti Tengo miedo a perder tu amor y quedarme tan solo Tengo miedo a perder la razón por ti Pienso que la vida y el amor es tan grande y hermoso como se cree Pero tengo miedo a perderte y a quedarme sin ti Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, mi vida solamente es para ti Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, tu vida solo quiero para mi Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, mi vida solamente es para ti Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, tengo miedo ya de enamorarme Tengo miedo